Esperemos que mejore. No, ya ves, no quiero jugar con este control. ¿El perrito? El perrito asombroso. Pero está bien, solo para que patece el trasero de Pau y deje de decir que nos ganó. Ah, bueno, pero voy a usar a Lucas entonces. ¿Me puedes dar mi nombre? Ah, sí. Voy a hacer P.K. Freeze. ¡No! ¡P.K. Freeze! No digas a ese desgraciado. ¡P.K. Freeze! ¿Por qué somos tantos? Pongan menos. No, pero es padre. Pero somos muchos. Uno menos, ya. ¿Ya están? ¿Ya? ¿Ya se pudo? ¡Hola de nuevo! Que se volvió a trabar. Chicas, baje la calea al stream. Pero es que no nos deja porque no somos partners. No, pero en YouTube no se puede, ¿no? ¿Será nuestro internet? No sé. Pero está... Es que nada nos dice que esté algo mal. Entonces, pues no sé qué sea, ¿no? No tengo idea. No, y tampoco está usando mucho CPU y... No, y el Streamlabs dice que va bien. O sea, no, no entiendo. Escudiar al máximo a 720 para que no se nos trabe. Está en 1080. Pues igual, pero lo puedes cambiar desde Streamlabs. Pero bueno, no es que volver a pararlo, ¿no? Sí. ¿Puedes ver? Y además no esté el juego. Sí, bueno. Miren cómo se hace Smash. Pero... A ver... Díganme... Díganme... ¿Se está trabando todavía? Tal... Me equivale a decir que tal vez el internet de las chicas está un tanto lento, ¿sí? Quizá... Es que quizá eso son... ¿Apagamos el PlayStation? No. Está perdido. Pero no está bajando nada, ¿o sí? Pues no, pero... Esta madre... Esta madre estará bajando algo, ¿no? Tampoco está bajando algo esto. Voy a salirme de esto, que no sé por qué está aquí. Y justo hoy borré cosas de la compu, entonces... Tampoco es que le falte espacio. Jimmy, no sé dónde está el power button del PlayStation Pro. Está a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Acá? A la izquierda. Esa es la derecha. Ah. Ya, ya hizo ruidito. Sí, pero... ¿Quieres apagar todo? Ya está. Solo pasa en el gameplay. ¿Ya? ¿Sí está funcionando? ¿Qué por lo que hiciste? ¿Hiciste algo? Nada más cerré Steam, que estaba abierto al parecer. ¿Estaba descargando pochonadas? Pero no estaba descargando nada, ¿no? No, pero al parecer sí era eso. ¿Listas? ¡Qué trampa! Estúpido Steam. Sí, listas. Ok. ¿Y qué más? Tal vez Steam está maldito. ¿Ya? ¿Están listas? ¿Listas? ¿Listas todas? Pues este no es mi control, pero es mucha gente. ¿Dónde estoy? Es lo que hay. No. Deja tu it, que frizz. No, te odio. Ahora me tienes miedo. Ay, no. No, malditos. Ay, no, qué tonta. No. ¿Dónde estoy control? Ya no voy a jugar. No puedo jugar. No lo estoy logrando. No. No, no, no. ¿Qué hice? No, no, no. Me quemó un botón de tonta. Ya que está mal. Estúpido. Cañón. Estúpido. Cat, contrólate. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no te vengues, please. Sí, me voy a bailar. No es justo lo que va a suceder. No, lo hagas. No, la venganza es mala. No, no. Aquí hay muchos y no veo. ¿No eres gigante? Ay, me vengué. Desgraciada. Y que hay todos. Y que hay todos. Y que hay freeze. Y que hay fire. Déjame en paz, Paulini. No dice nada, ¿o sí? ¿Qué está haciendo sus gatos? No, Jime. Ay, tus sentones. Tú que no se me olvidas. Ejo, ejo, ejo. Son buenos, ¿no? No. ¿De qué manera sería bueno? Ay, no, ay, no. Ay, no, pinchinese. Ah, ¿por qué? Estoy viva. No. Ay, fuck. Jime. Es mío. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, no me mates. Como que intento hacer smash hacia abajo y hacer smash hacia un lado. Entonces mi vida es muy difícil. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso haces el control. ¿Dónde? Yo soy miniatura, ya. Ahí estoy. Ahí estoy. No. No. Contrólate con tu frizz horrible. No. 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 No, estoy muriendo. Oye, Kat, no nos quiero caer, si está triumpando. ¿Está triumpando? Está triumpando, sí. Sí, pero, Pau, yo la verdad es que estoy batallando más con el control que con ustedes. Entonces, ¿cómo puede hacer? ¿Con el control? Es que no lo logro. O sea, como que no... No, contrólate a descontrólate. ¿Cuál es la buena? Esa no. Creo que ninguna, ¿verdad? Ah, no, sí, 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 sí. No, no me hagan daño. ¡Yo solo tengo una vida! Yo también. Ay, yo tengo dos, qué bien. No, no me mates a mí, vete. Funcionó. ¡Vete! No estamos las tres ya, qué miedo. Ya sé, qué miedo. No, no, ya las veo, ¿verdad? Nada, nada. ¡Ah, no, ya aguanta, Dios, me voy! Ay, no, ay, no, ay, no, ya aguanta. Ok. No, casi, ¿pa' algo, Pau? No. Ay, no, Pauline, deja de hacer eso. No. Bowser valió. ¿Qué mal estuvo esto? Esto no le gustó a Bowser. Puedes leer los comentarios ahora. Sí. Ah, ¿qué pasó con mi ataque? Charles, él pregunta, chicas, ¿probarán o ya probaron el Mario y Luigi Bowser Inside Story? El remake, el remake, no. No, 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 no. Me suicidé, ¿viste cómo me suicidé? Sí. Me voy a culpar el control. Sí, sí, te creo que fue culpa del control. Mar Random. Hola, chicas, tarde pero sin sueño. Hola, Mar Random, ¿cómo estás? Te perdiste todos los problemas técnicos de Anthem, del gato. Sí, sí, fue horrible. Mateo, ¿se vieron que es Ambrosa? Hola, Mar Random. Sí, vamos a jugar Anthem, pero el demo estaba como tardando mucho en cargar. Sí, se atoró. Es que están teniendo problemas del servidor, entonces. Sí, pues se atoró, pero jugamos un rato y la verdad es que sí me gustó. Vamos a seguirlo jugando este fin de semana. ¿Qué les diríamos durante la semana? ¿Qué onda? A ver si sí nos gustó o no. Ajá. Bye, Sergio Redondo. Gracias por venir al stream. Asombroso Bowser. Voy a usar a Pichu, voy a perder, pero I will try, ¿ok? Francisco Tapia dice, Smash es mi juego de party favorito. Smash es increíble. Es un juego de party, sí. KND Itachi pregunta aquí, ¿qué tal está Anthem? Pues, so far so good. Como lo que vimos no está mal, la verdad. Pero, pues hemos jugado muy poco como para tener una opinión real, ¿no? Sí, bueno, y tuvimos muchos problemas técnicos. Sí, los servidores están fallando, entonces esperemos que mañana esté mejor. Y, pues, lo vamos a seguir jugando esta semana. Este fin, más bien. Ay, espantárate, please. Pues tú, tú eres la que viene aquí a matar a una ratita. Ay, güey, ¿qué fue eso? Ay, no, que no, que no, que no, que no. ¿Qué diosaron, viste? Te ultra suicidaste. Qué risa. Súper sentado al vacío. Ultra deserve. Los odio. ¿Hacer sentones al vacío? Pues sí Pues sí, no, no es lo mejor Estoy valiendo ¿Quieres que quitemos con bus, Pa? No, está bien ¿Por qué me ves sufriendo con ellos? Ah, no, porque dijiste que estabas valiendo Entonces no sé ¿Estás diciendo que no puedo ni con el CPU? No Como a trash talk amable No, no fui trash talk ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerta? Ah, no, estoy viva Pero no por mucho tiempo Ya, güey, adiós, Pa. No, ay, eres súper fea Estaba viendo si te caías Ay, qué bien Ay, no, ay, no, ay, no No, no, mames, no, va a ser ya no, ya no O sea, está bien jodido Ya la vieron a... ¡Mata a la vacuna! Oigan, voy a morir primero Yo no fui, yo no fui Son horribles Fue alguien de... Fue una computadora ¿Ah, sí? Sí, en serio Es que fue una computadora Creo que fue... ¿Mar de Smart? Las computadoras no tienen sentimientos Entonces... A la computadora no le importa Qué feos No, estúpido Wolf ¿Quieres que te hagas una computadora? No, no, no Mimikyu, Mimikyu Súper trash talk Que no, no es trash talk Era amabilidad legítima No soy tan malvada No, ay, deja de matarme ¿Ya viste mis vidas? ¿No te da lástima? No Recuerda que... No, ¿por qué haces tu sentón aquí arriba de mí? No ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No mames ¡Uy! ¡No! ¡No me pasen ahí! ¡Oh, miren esto, rata! ¡Qué onda, qué onda! Me estampaste con la pared ¡Bien hecho, rata! ¡Uh! Estás viva Sí, qué mal No sé, pero qué bien ¡Ay, no! Me voy a retirar Y voy a dedicarme a... A... A hacer un granjero Como Thanos Sí, sí, sí Voy a hibernar de este lado No hibernes No me hagan daño, please ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Fui yo? Sí Ah, es que yo dije que iba a ver No, me tenías que dejar en paz ¡No! Vienes de vengativa luego luego Sí, sí, soy muy vengativa Ay, no, ay, no ¡No! ¡Ve tus sentones! ¡Ve! No solo ves, soy sola y feliz Así planeas sobrevivir Sí Oye, ¿qué es esa cosa, eh? Well, it's working for her Ah, no, ah, me gusta ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Ay, qué chingados! Ok, es bueno El stream más grosero de la historia No, 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 hay otros TV ¿En serio? Sí, sí Como los que fuimos Mario Kart Ah, sí Es cierto, es todo en un pa' Ay, no veo como ese pedacito del stream Digo, de la pantalla Porque me tapo a la compu Ah, ahí, ahí No ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espero que no ahí Sí, sí, estoy ahí ¿Estoy ahí? Sí, yo sí estabas ahí ¿Estoy ahí? Ah, no Ah, no, estaba ahí Muy bien ¡No! ¡Ay! ¡No tú empezaste! ¡Fuck, el sol! ¿Cuál sol? El sol ese que está ahí matando a todos Lol, lol, lol ¡Ah, ahora soy gigante! ¡Ah, cuidado con el sol! ¡Cuidado con el sol! ¡Oh, Dios mío! Yo solamente estoy cuidando del estúpido sol ¡Ah, ya me morí! Estoy jugando super mal ¡Estúpido Huls! ¡Ya, carajo! Ahora puedes leer los comentarios, Pau No puedo Ah, sí, sí puedo ¿No? No puedo, sí ¡Eso! ¡Beware! ¡Mátalos a todos! ¡Please! ¡Beware! I know, I know Dice Cat Power, ven a despedirte de tu mamá Adiós, mamá Gracias por venir al stream Sí, eso fue tu mamá No sé si me dijo Si me escuchó decir adiós ¿Se lo quedamos tú y yo? ¿En serio? No No sé qué pensar A ver ahí, relájate No Carajo, contigo Toma ¡Ay, no! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No te paga el otro lado! ¡Estúpido! ¡Ah! Me está sueneando bien cabrón ¡Estúpida! ¡Ah! Dicen que traves tienen problemas con el stream ¿Por qué? Tal vez las chicas deberían estar más recibido a internet ¡No! ¡Cané! Yo creo que sí es culpa de internet Sí Pues sí, debe ser el internet Las odio ¡Mira, pero ahora estamos en 15! ¡Las odio! Me morí van de las muy tontas ¿A quién le va? Yo creo que a Erika ¡De aquí a Lebo, Kat! Dice Dono ¿Escoja qué? La stage Ah, no sé ¿Cuál? ¡Ah, lo dice! Creo que Pichu Es uno de los más difíciles de usar Está muy padre Digo, o sea Es una estupidez Te haces daño tú solo Mientras existes Pero Pero está muy divertido de usar Es muy rápido Y se hace bastante daño ¿Cómo que te haces daño? Te haces daño Todo el tiempo estás subiendo tú No, pero cuando atacas Eléctricamente Te haces daño Como el 1% 1.6% Cada ataque Sí Lo que pasó con Prime Bueno Tal cual dijo Nintendo Es que Lo que estaba Lo que tenían de juego No les convenció Y como no querían Entregar un producto De mala calidad Pues decidieron Reiniciar el desarrollo Ahora Lo estaban haciendo Con Bandai Namco Porque Nintendo lleva un ratito Colaborando con ellos Para varios juegos Lo que es Smash, ¿no? Star Fox Sí Star Fox, Smash ¿Qué más? Creo que hay otros Pero bueno Llevan un rato Como colaborando con ellos Sin cosas Y pues en general Se ha ido bien, ¿no? Smash está padre Star Fox Star Fox Star Fox No Pero creo que Star Fox No está padre Por culpa de Miyamoto De hecho, ¿no? Sí Sí, de hecho Sí Entonces, bueno Pues Ok Entonces no podemos culpar Directamente a Namco No ¿Qué es eso? Pichu Me morí, creo No pasa Amo al ataque de Pichu Y entonces Están reiniciando Y ahora van a estar Haciéndolo con Retro Estudio Que pues sí Son los que hicieron La trilogía original De Metroid Prime Entonces está padre Pero bueno Ahí justo estaba diciendo Que pues la gente Que hizo esa trilogía Pues ya no está ahí, ¿no? Entonces Pues quién sabe Si es un volado También Pero vamos Yo creo que lo van a lograr Que va a quedar algo chido Pensemos que esto fue para mejor Pues sí Mejor pensar eso Que lo otro, ¿no? Estoy de acuerdo Oye, no lo estoy logrando Para nada Ahora sí ¡Guau! ¡Qué diablos! Estuvo bien, ¿no? Estuvo de miedo Y ahí va Ay Ay Siempre sabe Vengativa Te odio Ya voy a callar Porque estas niñas Me matan No, dejen de hacerme daño No, los odio Ay, qué idiota Ay, no No Qué chingados Ya ves No me maten Porque llego Llego Haciendo mis cosas No deberían matarme jamás Ya veo What the fuck is going on? Oye, pero eso de Pichu es nuevo Que se haga daño No, siempre se ha hecho malo En Mili también se hacía daño Creo que nunca lo he usado Ay, no, ay, no Me confundí Me está yendo súper mal Como me fue en el pasado Ay, qué pasó, qué pasó ¿Qué pasó? One Kid Kill No, pinche Rosalina No, se mama No mal si ya solo tengo una vida ¿Cómo pasó esto? Bueno, me suscribe como veces Pero Ay, aparte me espera Espera pasar ¿Qué tengo? Así Ay, es parte muy malvada Sí, ya lo noté ¿Qué onda? No Soy una rata Tienes que aprovechar Todas las oportunidades Ay, es muy malvada Ahora sí Ven para acá No, Pau A mí no Tengo una vida Ya, ya Ya se me acabó Ok, ok Bueno En general A mí no No Ah, perdón Jime ¿Qué? Tengo una vida Tengo una vida Yo también Ah, no Yo tengo eso Yo también ¿Dónde estoy? Ah, ya Ahí estoy Ah, voy a morir Apolito no Apolito no tires la cámara Otra vez Please ¿Qué onda? ¿Qué he puesto? ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, ya Ya les creí No No, sí les creía Pero es que no entendía Qué estaba pasando Vamos a quitar los ítems No manches Hola, usuario teléfono Pero sí te llama divertido Dice No está eso Desde la señora Adán, espera Hágan un clip de ahí Gritando Pichu También cuando hacía mis Este ¿Cómo se llama? El El de Lucas Ah Pique Starstorm Me cantaba Se enojaba cada vez Sí, pero después Aprendí a esquivarte Sí, en realidad no es difícil Ay, no, 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 no Me equivoqué de botón Me cae el día No, deja de vengarte No, manches No me esperas Eso es horrible No, por lo menos A ver que moriste No me da alegría Me da alegría Saludos a Uruguay Ya no estamos jugando Anthem Porque Pues Muere No lo logramos Por servidores Hay problemas con el servidor de Anthem Entonces nos cambiamos de juego Lo voy a cambiar aquí también No, no, no Qué vergas No Listo Bueno, ya cambié los títulos No, te odio ¿Qué es eso? Bueno, ya no se había cambiado realmente ¿Qué pasa con esa pokebola Que no cae? Este ya cayó Fuck No estoy feliz Estoy lo opuesto de feliz Ven A ver, ven Dice Juan Fullmetal Que ya nos está trabando Esas son buenas noticias Qué bueno que te salió un Goldin Oh, verga Ay, perdón No, te odio Tú también me dejas hacer un predecible sentón cada vez No, ¿qué es eso? Oh, holy crap No, ¿qué es eso? Cuidado, Pau No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me suicidé ¿Qué hiciste eso? Dije, voy a esperarte con paciencia Es todo bien padre, ¿no? ¿Por qué te hiciste? Eh, alguien tiene esa manera ¿Ya viste mateado? Te sabes asombrosa No, si solo mateado Te sabes asombrosa Tú estás asombrosa Bueno, lo bueno es que no tienes problemas de self-esteem Bye, Mickey Mata Muchas gracias por venir Espero yo también que vuelvas Te toca escoger Eh, no Me toca a mí Ah Voy a escoger Ah, esta me gusta mucho Ah, pero es que es coger el horrible de arriba La cueva La que más odio es la cueva Dios mío No manches Ah, la clásica de Donkey Kong está horrible Sí, esa es Apolo, bájate de ahí Eso subió a la repisa Bájate de ahí Ni cabes Va a tirar el gatobús Va a tirar todo Como siempre Bájate Yo obviamente no me hace caso Bueno Pichu Ay, no debí cambiar a Lucina en este stage Ah, sí, justo esta es la stage en la que no tiene planos Que tiene demasiados planos inclinados Ay, maldita ¿Cómo se llama? Canela Sí, en español se llama Canela ¿Isabela? En español se llama Canela ¿Cómo sabes que no va más Animal Crossing? Es que casi no lo jugué porque portátil No manches, en serio Yo creo que es el que más jugué Ay, ya sé Sí, yo también De hecho, Animal Crossing está hecho para portátil en fin Sí, la verdad es que sí No me gusta mucho para un portátil Un switch va a estar bien Sí, un switch va a estar muy bien Sí, un switch va a estar muy bien Un switch va a estar bien ¿Qué vas a tener que comprar otro? Maldita Canela, horrible Canela me está matando y ahora viene la rata a muestrame Una rata de cinco No, no, no ¿Dónde estoy? De muerta Apolo ¿Qué tiró? Basta, bájate de ahí ¿Qué estás haciendo ahí? Mamá, estoy siendo molesto Bájate de ahí Alguien no tiene sueño Ni cabe No, ni cabe A ver, déjeme su vuelo bajo No, no a Luffy Se la está tirando al pobre de Luffy Está muy cagado Pasa tirando al pobre inocente de Luffy Estoy leyendo One Piece otra vez Ay, vengo por ti Me está sentado en mis bancas Bájate No le gustó que lo bajara Hola, Parcival 241 Hola, Parcival Domo dice, ese va a usar sentones locos Cabrón, sí, no manches Listo, ya está Me estoy muriendo, no estoy trompando con los sentones Me hago la estrategia de sentones Está saliendo mal Ay, no Se aprovecha de que soy solo una rata Oh, no Tanta canela Y hacemos lo mismo Ya sé De hecho sí siento que a veces jugamos similar Pero pues bueno, eso es culpa de que jugamos mucho tiempo El mili No, me hagan daño, no Ay, no, el gato Ya sé Y ahora dificultad aumentada así con el gato No, canela, vas a explotar Ay, no Ok, me suicidé ¿Cómo? Ay, no, soy miniatura No, ay, no Qué increíble Ni veo Por culpa de Apolo En la compu Y todo así Ay, qué bueno que el miniatura se puso ahí ¿Te salvó del sentón? Me salvó de suicidarme Ay, no, tonta Tonta, tonta, tonta No No, ya ven mis sentones Ay, no No Ay, no, ay, no Salvo el stage ¿Qué demonios? Me cayó en mis sentón loco Sí, pensé que no Que no iba a atar No Te mató La caja, me mató Sí, no manches Te mató el plano inclinado Ay, qué rico Qué mal Eso me quedó una vida No A ver, ya voy a Ay, no Me quiero dedicar ¿A sentones? No, no, no A irme a otro lado Y a verlas Pero este stage es miniatura Sí Ay, no ¡Gime! ¡I wasn't even looking! ¡Es hasta el chiste! Ay, no Se estaba viendo cosas Les traje una flor ¿Por qué no sostienen flores? Porque salieron muchas Ay, ay Así como Isabel y yo Ya sé qué vamos a hacer No, espérate No No Ay, no manches Que así me muero Se van a ver Porque vino el otro avión No, no No, no Cat, contrólate Por favor Tú contrólate Cuenta canela Cuenta canela Cuenta canela Ese odio a los animales pequeños Me preocupa No, no, no No, no No quiero morir No, a mí no No, a mí también me dio Qué chingados Te odio Perdón No Bye, Juan Full Metal Luis Anguiano Somos de México No, a mí no Tonta No, no, a mí no No, a mí no No la canela La odio No, a mí no Qué manera de suicidarte Casi me suicido No, ya valí Sí, la odio Te odio Te llevo al infinito Y más allá Qué risa Odio a Serita Es horrible Yo también Yo soy el escarabajo Lo manches Cómo los odio Sí, están muy OP De hecho como podrán notar Quitamos los Asistrophies Porque los odio con toda mi alma En este smash Canela también es horrible, ¿no? Mira Están agresiva Es súper horrible Yo no lo logro O sea, he intentado jugar con ella Y es como No, no conecto Súper mala onda Está súper agresiva Mírala, mírala No, me mató un sítor Te dije Te dije que era horrible No me creyeran Dije todo el juego Que esa vieja estaba lenta No me creyeran Esa vieja Esa vieja dice No te mató a esta desgraciada ¿Qué están transmitiendo Los gorditos? ¿Sí lograron transmitir? ¿Anthem? ¿Quién sabe? Tal vez están jugando Resident Evil Ah, también podría estar Subiendo Juan Punch Juan Hablando de One Piece Leyeron la noticia De que su creador Dijo que quedan Solo tres años aproximadamente Para el final de One Piece O por Dios Oda es pésimo Calculando cuánto tiempo queda Entonces de esos tres años Súbale como otros tres Pero sí Sí se está acercando Como al final O sea, sí ya se están cerrando Los hilos Lo cual está chido Va, me toca al fin Ay, también lo odio Muy cañón ¿Por qué? No voy a poner Sí Voy a poner los más feos ¿Sabes cuál me gusta mucho? La isla Y Smashville También me gustaban Porque Smashville Es súper chiquitito ¿Se dice parto? Sabemos que el One Piece Es el brazo de Shanks No me sé Se lo comía un Seeking Hace mucho tiempo Bowser ha matado a 37 El One Piece es la amistad El One Piece ¡No es la amistad! El One Piece es la amistad No Yo creo que tiene algo que ver Con el Boyd Sentry Sí Con los Ponygips, ¿no? Pero es la amistad ¿Que no es la amistad? A ver, descontrolate por favor No quiero Hay que vengar con el CPU Que nos ganó Pero pues tienes otra CPU No me acuerdo cuál era Marisabel Sí, pero ¿Era Mario o...? No, pues no sé qué orden Sí, ¿de qué hablas? Me voy a vengar específicamente de esa CPU Sí, pues sí, desgraciado Ay, no, desgraciado ¿Qué pasas? ¿Qué te estás... ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame! Ok ¿Qué pedo? No, ¿por qué todo? Si se sabe lo norteño bien cabrón Déjame Ya, güey Ya, güey Ya, güey Ya, déjame Como ustedes sabrán Ah, Spak es del norte Es un robot norteño No Me están jugando con la cosa del... ¡Me mataste, Paulina! Yo nada más estaba viendo qué pasaba Tío, tú eres bien cabrón Yo soy adorable ¿Se acuerdan de nuestra amistad? ¿Cuál amistad? ¡Cuál, cuál! ¡Una bomba! ¡No mames! ¡Ay no, ay no, ay no! No corramos ¿Son cucos o qué es eso? Sí Sí Deja de flotar Me llévala ¡Me lo quitaron! Las odio Te lo merecías No, no, no ¿Quién lo tiene? ¡Fucking shit! Bueno, a mí me metí Estoy aquí parada Estoy valiendo poco ¡Ay no! ¿Eso era un Pokémon? ¿Eso qué? ¿De dónde salió? ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Tengo un coco! ¡Tengo un coco! Ok Ahora Pau ocupa toda la pantalla ¡Me mató el sol! Siempre te mata el sol ¿Por qué siempre mata el sol? ¡Ay no! Te lo merecías bien cabrón Es cierto Soy un amor Sí, es cierto ¡No, Paulina! Y se acabó la amistad Me vas a volver a invitar, ¿verdad? No, jamás Pero Kat Pero Kat Bueno, sí, pero la próxima traes tu control, please Va Te pasa para el perrito, ¿verdad? Sí, es horrible Bueno, la vez pasaba y jugó el perrito y se escuera Malditos Ice Climbers horribles ¿Por qué huyes de mí, Paulini? Porque quiero paz Somos amigas Quiero paz Miren, te creo Tus entones dicen lo contrario, ¿eh? ¿Qué? Ay no, espérense ¡Estoy viendo tarantulear! ¡Que estoy viendo tarantuleando! No estaba tarantuleando Estaba peleando con Pau Y luego se fue Claro que estaba tarantuleando Estaba tarantuleando como un cabrón No estaba tarantuleando Estaba con Pau Y luego se fue Y pues ya animó que desperdiciara Mi cohetito cargado Ah, sí Animó que desperdiciara Dice No, desgraciados 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 ¡Oh, no! Esto no tengo una vida Estúpido iceberg ¡Qué maldita tarantula! No soy una tarantula Déjame en paz Me dan mucho miedo las arañas Si eres una tarantula No De hecho soñé Les voy a contar mi pesadilla Porque de verdad No podía con mi pesadilla ¡No mames! ¡Yeah! No mames No tenías nada Maldito de daño Bomba Bomba No, no va a pelar contigo Así ¿Por qué por el poro va a usar así? ¿Por qué las abejas? ¿Por qué? Dios mío Pichu es muy chiquito Entonces no lo alcanzo a ver bien Y como estamos tantos Entonces pégale al gordo Exacto Pégale al gordo Dice Pues sí ¡No! ¡No! ¿Por qué te gusta suicidarte con las bombas? Otra vez me suicidé con las bombas Bueno, háblale comentarios A ver Pues no alcanzo Aquí está ¡Ya lo logré! ¡No! ¡Fuck! Mario agarró la bomba ¡Mátalo! ¡Hola, Luis Molina! ¿Cómo estás, Luis Molina? Ah, estoy Ah, ya me mataron Acabo de suicidarme con la única esperanza de la humanidad ¡Sí, sí! ¡No! ¿Eras, no? ¿Otra vez gané ese peor? ¡Me mató esa cosa! ¡Traigan, no! El CPU tiene Mario Tiene dos vidas ¡Vean! Mario es súper malo ¿Qué nivel están, eh? ¡Qué pedo! ¡7! ¡Ni siquiera! 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 Bueno, supongo que vamos a ver ¿Qué está haciendo Mario? ¿Y por qué puede hacer eso y yo no? Ah, es que tiene un hongo Ah, es que tiene un hongo Bien jocoso A ver Frankie dice ¡Oh my God! ¡Somebody called 911! ¡My grandma just died in the living room! ¡Well, I think it's not living room anymore! ¿Qué pasó? ¿Qué? Dice ¡Oh my God! ¡Somebody called 911! ¡My grandma just died in the living room! ¡Well, I think it is not the living room anymore! ¡Qué chiste tan cruel! Pero sí Hola Luis Molinarte ¿Cómo estás? Ah, eso lo maté a tres Qué triste la vida Qué bueno Los ice climbers me causan mucho estrés No puedo con tres Sí, Charles Chicas, cuando van por alitas ¿Qué tan común es que se topen a gente Que le llamen a los boneless Tal cual boneless? Apenas mi papá y yo Escuchamos que una amiga suya Los llamaba así Y nos dio risa Pues, ¿cómo se llaman? Yo les digo boneless ¿Cómo se llaman? Yo pensé que se llamaban así Se llaman boneless, ¿no? Porque hay alitas que sí tienen hueso Y luego las boneless Son las que no tienen hueso, ¿no? ¿Cómo el nombre me indica? Pues sí Pues sí, sí Exacto Boles Exacto, exacto Si no, ¿cómo les llamas? Bueno, a ver, voy a usar a alguien más Vista de los que están No manches, me estoy en un super mal Del cero éxito obtenido ¡Pinkka Ninja! ¡Oh, es tan bonito! ¡Véanlo! ¡Es tan rosa! ¿Por qué me están ganando tanto? Estoy muy enojada Ya no voy a jugar ¡Ah! Es que lo leyó ¡Boneleza! ¡Ajá! Ya, sí, no, eso no es normal ¿Voy a ver qué escenario es? No sé cuál pusiste No se acuerda El de Breath of the Wild El de Breath of the Wild ¿El de la torrecita? No, entonces olvídenlos Miren cómo Iba a escoger el león más Pero no lo quiero morir Ah, sí, león más También ¿Cómo te gustan los Los personajes tarántula? Los bonitos Me gustan los que tienen Ítems integrados ¡No! Espera, si empezamos ya Está de agresiva Es me odia No te odio Así es Pero de eso se trata el juego ¿Puede pegar? No es cierto No, no es de eso Toma Hay una bomba ¡Qué miedo! ¡Ah, caí la bomba! ¡Qué tonta! Llevamos horas viéndola No sé por qué Caíste en ella Porque ese odio este escenario ¿Por qué lo escogen? Porque está padre Está bien feo el techo Lo odio Ah, sí, el techo Sí, es súper raro Pero estoy Ahora Pero ya no tiene techo Mira Por ahora No, ese Digo, ese ¿Cómo se llama ese Pokémon? No sé No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Army? No, el pajarito Ah, Fletchling Fletchling Ay, volvió a morir He muerto dos veces ¿De qué manera? Doña Centauri Hay otra bomba Hay otra bomba ¿Tú qué? ¿Por qué estás ahí tarantuleando? Porque tengo una pistola Ahí para eso A mí sí me gusta el techo ¿Sabes por qué? Porque no me puedes caer encima ¿Dónde estoy? Ya me morí, ¿verdad? ¡No! Me suicidé con una bomba otra vez No, mames No sé qué pasó Estoy a punto de morir ¿Qué le pasa al Colón? No me maten ¿No ven que tengo dos vidas? ¿No le da tristeza? ¿Tú cómo crees que tienes dos vidas? ¿Cómo pasó eso? Eso sí me da un poco de tristeza A ver si no me hagan daño ¿Dónde estoy? Allá Ay, yo estoy en el techo ¿Por qué no le puedes caer encima a la gente? ¡Puta madre, Paulina! Pero es necesario caerle encima para que me odies ¿Qué? A ver, a ver No llegué Te odio profundamente Yo me amo a mí misma No, no, Ice No me mates No quería decir eso otra vez Que estoy con por... Llevo a la vera Maldito duro ¡Ah! Nunca logro agarrar las pinches coquebolas ¡Ay, BBQ! ¡Qué puto miedo! No estoy logrando con gremilla ¡No! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, maldita sea! ¡Ya perdonad la vida! No, aquí no yo ¡Ay, qué tonta! Me confundí con Ice ¿Cómo? Es que dije Yo tengo el sol Obviamente yo tengo el sol Pero yo no tenía ¡No llegué! Música Oigan, siento que usualmente la música de este Stif es mejor que esta Este Stif apesta, pero no se había dado cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que está pasando A mí sí me gusta A mí también me gusta No, a mí no, el techo me da algo Porque no quepo Bueno, es que eres un Bowser gigante No, ese Lucario Fue así muy vergonzoso Ser la primera en morir Qué chingados Yo voy a ser la primera en morir No te vengas, please, fue sin querer No te quiero nada No, pinche no, como mames ¿Quién no tiene? Ah, Lucario No, vamos a morir ¿Cómo me dio? No mames ¿Y por qué solo a mí aparte? ¿Por qué mi culpa? Pinche Lucario estúpido Pensé que nos iba a agarrar el Lucario Pero no, no nos agarró Ah, está Lucario Ah, porque ahora es gigante y tiene un arma aparte Tengo mucho miedo Ya no fui la primera en morir Ni yo Ya puedo morir, si te das la vergüenza Ay, qué tal si matamos a Lucario primero para... Para evitarnos esta humillación Otra vez Es lo que estoy intentando, es lo que estoy intentando Pero no lo logro Ay, trae agita para todos y me pegas Es una agresiva No, es el Go-Goat, cuidado No, me mató el Go-Goat Yo les dije, yo les advertí Oh, I'm dead ¿De qué puta manera? ¿Otra vez perdieron? Sí No, mami Tú eres la única esperanza de un marido No, pues no ¿Qué onda con la... Hola, David Chávez Maldita sea ¿Cómo se mató el chile tan fácil? Bye, One Punch One Bye No, no No, mami Maté a cuatro Creo que Grelin ya no es para mí Ay, pero me iba tan bien antes Bueno, voy a volver a usar a Lucas Ya vámonos ¿Qué hora es? Ah, pues sí, ya es hora Supongo Una más y ya No, ya No, ya Ya no quiero usar este control Yo creí en tiarte la tres minutos Perdón, Luis Molina, perdón Y veo aparte como un cacho Ok, bueno Capabra está sufriendo Así que algo Sufrimiento fue real Entonces ya nos vamos Pero muchas gracias a todos por venir a este stream Un poco accidentado Un poco raro Sí, la máquina ganó al final Todas las máquinas ganaron Sí, todas las máquinas ganaron Triunfó mal Somos unas perdonadas Eso es todo lo que podemos decir Entonces Gracias Gracias por venir Sí, muchas gracias Perdón por los problemas técnicos El miércoles hay stream ¿Miércoles? El miércoles hay stream Sí, es Pixels con cerveza Sí, es Pixels con cerveza No, es cierto Son todos los miércoles Y luego el jueves vamos a hacer stream Tal vez Yo creo que Resident Evil Sí, es Resident Evil Entonces ya Ya llegó Resident Evil Exacto Entonces vamos a hacer stream de Resident Evil 2 Remake Y pues eso Y ya nos vamos Y si participan Tienen que donar para que no se vayan Ay, no No es por las donaciones Solo estoy cansadita Y es que ese control El Joy-Con Está muy chafa Entonces El izquierdo ya no funciona bien O sea Se va a la izquierda sin querer O sea, sin que tú quieras Se va a la izquierda El perrito Es muy molesto Mira, ahí está el Coris Hola, el Coris Hola, el Coris Sí, es Paulina Hola, aquí está Paulini Y muchas gracias a Paulini por venir Finalmente Sí Solo tenían que ofrecerme tacos Es cierto A la próxima A la próxima vamos a hacer un caminito De tu casa de tacos hasta acá Se van a gastar mucho Están muy lejos Cierto, está muy lejos Y solo te vas a comer tres A partir Va a llegar todo emocionado Un tacos Ah, ya acabé Sí, justo Y bueno Pues gracias por venir Sí, muchas gracias por venir Ahora Paulini va a leer sus nombres Así que digan cosas Para que tenga del honor De que Paulini diga sus nombres Toma, te paso esto Para que no sufras con tu ceguera Bueno Muchas gracias A Ferarias Al Coris Al Quisira Oscar Dos ¿Qué dice? Si estoy bien Si llega Ige Manolo Amra Doctor Solus Luis Molinar Teaga Daniel PL Que acaba de llegar Hola y adiós Luis Fafa Spyro está culera No, no está culero Marco Guarneros Raptor el fan ignorado Mark Random Ando PRZ Siempre te estamos ignorando A Luis Molinar Teaga Ya lo dije Parcival Y Domo Y Daniel PL Te lo dije Ah, ok Frankie Sí, Francisco Tapia Charles Ed Domo Domo es nuevo ¿Es nuevo? Sí Siento que lo había visto ¿Es nuevo Domo? No, no te había visto Es que yo tampoco Bueno Muchísimas gracias por venir Nos vemos el martes Nos vemos No, el miércoles Miércoles, sí, perdón No sé por qué creo que vamos a terminar el martes No, no, no tenemos el martes Bueno, un miércoles Adiós Adiós Bye, los que vemos Ay, esperen Mandemos un reed a los gordos antes de irnos Aunque somos como tres ya Porque todos se pueden agregar los gordos Seguramente Sí Gracias a Pauli ¿Cómo es el canal de los gordos? Que vengas pronto ¿Es así? Sí Sí Pero pronto Es Chovy B, sí ¿Sí no? No sé Ay, usualmente sale ahí arriba A ver Es que, ¿qué tal si lo mandamos a otro? ¿Alguien más? No, pero sí es tres Chovy B Sí, según yo sí Estoy verificando Ok, ok Verifícalo, verifícalo Oye, sí está como chaffeando el internet Sí, está muy lento No sé qué pasa No, mira, no es así Es tres gordos B Ah, está entonces el Twitter es tres Chovy B Sí, ¿no? Bueno, pues nos vamos Adiós Adiós Que les vaya bien